Bueno, acá nos encontramos en esta edición número 22 de este festival de Solo Rock y Vos, que la verdad que este año sumamente recargado, con 11 bandas del departamento de Maldonado, que lo dejaron todo en el escenario, y bueno, dos bandas de Montevideo como lo son Chalamadre y Buitres, la verdad que sumamente contentos con la convocatoria, esto ha sido realmente una fiesta familiar, que se puede ver en las imágenes tanto niños como adultos mayores, personas incluso con discapacidad, que hoy están viendo en primera fila un espectáculo gratuito, acá en la zona del placer, que es un lugar de por sí mágico, y también por supuesto que el espacio que se le brinda de trabajo a todos los vendedores y artesanos del departamento, así que bueno, hoy la verdad que ha sido una jornada maravillosa, cerrando este festival con Buitres, que era una banda muy pedida, y bueno, se cumplió con eso y disfrutando. ¡Gracias!